Música Lulali, lulalali, 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 lulalala Charra Lulali, lulalali, 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 lulalala Castron Mira, voy decirte, lo pelayo Valía de más rendite Llecer si tu demonosa me temió por la cabeza Tan como burros, oyiste Pero no queremos que se manquen aire Ofrecemos de un trato Si entregues las armas Damos de un puestín de concejal de festejos Un trato Verás una cosina, Zarraceno En Asturias nunca hablamos de negocios en Antes de Comer Asina que si te paes vamos a montar una espicha Con sidras gaia, tortillas, chorizo Las mares nunca me enganchan ¡Callarás la boca, Manoli! Perdónalo, y aquí falta una patatina pa'l kilo No vinimos pa' fardarnos Entregáis las armas O vais llevar la del pulpo El plato vendrás ¿Qué faes, fantoso? Al plato vendrás, Arbello Si no lleves joven, ya será de viello Esto checiste, Pelayo Estás lloco Estás como una maniega Dice maniega, Pacón ¡Esto quiere, pasturio! Tienes muchos soldados, Alcama Pero son dos margaritos No sabía yo que a los moros vos gustaba más el pescado que la carne Yo como de tope, la gym Eso sí, mientras haya respeto, ¿eh? Estás muy tenso, rey Es que te doy un masajín Bueno, llevo todo el día tirando vos piedres, la verdad Y que tengo agujetes Pero no sé Pa' mi idea que tú pierdes más aceite que el pianista de parada Y es mundial, Fiu Y esa capina que lleves Y una golosina, ¿eh? Y de cierto pelo, con un tacto más amante Que la compraste en los telares, ¿eh? Y Pelayo Llevantó la cruz y llevó hasta la victoria a sus 300 asturianos Y así na A Pedraes Echamos a los moros de Cuadonga, ¿oyiste? Y para de llevarlo Brindamos con sidra el gaitero ¡Caga un ross! Y al descorchar, saca en un huello Así na que Recordáilo Recordáilo bien, collacios míos Ningún exército uforiato Pué comparase Con los collones de un paisano asturiano Porque Asturias Asturias y España Y lo demás ¡Tierra conquistada! ¡Tierra conquistada! ¡Tierra conquistada! Gracias.